Diviértanse. Miren que sí funcionó. Y con esto es el indicador para seguir adelante. Gracias a Lauren, a HFC por la emoción, por todo lo que están haciendo. Además, felicidades con el primero CareCon. Soy Lisa Gibbons y soy hija de una madre con Alzheimer's. Ustedes saben que cuando uno se enferma, le cambia todo. Yo desarrollé una lista pensando ahora que tengo que hacer cuál es mi función. Esto fue en el 2002 y desde entonces estuve desarrollando técnicas y estrategias para ayudar a la gente. Se ha convertido en una parte importante de mi trabajo. No se me ocurre qué grupo quisiera estar, que no fuera este. Los panelistas son todos destacados. Además, el grupo que me toca encabezar es el que me emociona particularmente porque los conozco. Muchos de ustedes han contribuido con la comunidad y nos permite fortalecernos. Gracias por los recursos que nos que son ustedes y son cuidadores. Nosotros somos ese equipo que necesitan ustedes. Voy a estar analizando cómo es la vida y cómo es esto. Qué podemos hacer? Y número tres, por qué es necesario pedir ayuda? Doctora Olsen, quisiera empezar con usted. Doctora Olsen. Bueno, me parece que los cuidadores estamos acostumbrados a solucionar problemas. Nos puede compartir las habilidades de las que todos podemos aprender? Sí, muchas gracias por tenerme aquí. Creo que las tres que se necesitan son logística porque están lidiando con un programa, el medicamento, con las citas médicas. Además, se asegura que los demás elementos del hogar estén funcionando. Es mucho trabajo. Son sumamente coordinadores. El segundo elemento que es una habilidad que también tienen es el papeleo, la coordinador, los seguros. Hay muchos que no nos gusta, pero si yo estaría, necesito contratar a alguien, contrataría a una cuidador, un cuidador, porque ellos se enfrentan con retos importantes y muchas veces con un muy poco agradecimiento. Así es que claro que podemos aprender. Perfecto. No sé si te presentaron adecuadamente por qué no nos hablas de ti. Sabemos que la carrera, tu carrera es verdaderamente sobresaliente. Trabajo yo con el centro, soy la directora general del Instituto para cuidadores Rosalind Carter. Llevo trabajando ya un tiempo, pero Rosalind Carter redactó varias cosas porque ella ha estado en contacto con estas situaciones hace ya 80 años. Anterior trabajaba yo con la salud pública en epidemiología. Si hay alguna época que vale la pena tener ambas cosas, pues es en la que estamos viviendo. Pero entiendo que este momento es el que más importante cobran los cuidadores y lo entiende tu trabajo. Hay que resaltarlo. Quiero darle. El turno a la doctora. Sabemos que hay verdades universales. Nos podrías comunicar algunos de los elementos que has descubierto. Pues es un honor para mí estar aquí. Y casi toda mi vida la se le ha dedicado a la geriatría. También he sido cuidadora con mis suegros, con mis padres. Lo que vale la pena resaltar para hoy es que en los entornos clínicos estamos reconociendo a los cuidadores como el elemento crítico. Cuando hablemos de la demencia. Hablemos de la demencia. Pueden tener al médico, pero hay muchos lados de los cuidadores, no solo el manejo de los medicamentos y la salud, sino hay que reconocer que el cuidador o la cuidadora es un un elemento fundamental. Además, es importante que los cuidadores lleven una bitácora para que la puedan compartir con los médicos. El autocuidado. No saben cuántas veces empiezo por preguntarle al cuidador en dónde está usted, qué le pasa, qué está pasando, se puede cuidar. Es encontrar la red de apoyo. Estamos viviendo épocas muy interesantes. Y finalmente, reconocer a muchas, muchas dependencias que están trabajando a favor de esto. Hay mucho que está ocurriendo. Le agradezco los puntos que me está presentando y pues espero que la gente que nos está acompañando entienda lo que usted está diciendo. A la conciencia de uno mismo. Número dos, que son la voz para el cuidador, porque hay mucha gente que ni siquiera los ven siendo elementos psicosociales fundamentales. Pero cuando a uno le preguntan a los cuidadores cómo estás, la respuesta dicen es no, pues mira, mi paciente va bien. Y hay que volver a repetir y decir, no, te estoy preguntando a ti como cuidador, cómo estás tú? Y se quedan sorprendidos y les da mucho gusto. Carlos, quisiera ahora pasar con usted. ¿Por qué no nos habla de los elementos estresores? ¿Qué fue lo que lo invitó a usted a buscar el apoyo? Bueno, empiezo por felicitarlos por el Día Nacional de los Cuidadores. Soy Carlos y vengo de Sacramento, California. ¿Qué fue lo que me motivó? Bueno, creo que les diría que hay que ir desde el principio. Me habló el dentista de mi papá, porque yo era el contacto de emergencia para mi papá. Y me hablaron y me dijeron, sabes que tenemos elementos que nos inquietan y nos inquietan algunas cosas de su papá. Y de allí el camino siguió adelante. Nos pasaron a un médico. No nos dieron mucha información sobre los padecimientos que estaba viviendo. No fue hasta que empecé a leer e investigar. Y llegué con un neurólogo y el médico nos mandó al neurólogo. Y el neurólogo es el que lo diagnosticó con demencia y con Alzheimer. Y nos mandaron a un trabajador social. Y nos mandaron a un trabajador social. El trabajador social nos dio pues el papeleo, los recursos, lo revisé y lo negué. Bueno, ¿lo negaste de que no quisiste lidiar con esto o qué? No, me resistía. Me resistía. Y una noche fui a casa de un amigo y me tomé unas cervezas. Quería relajarme. Estaba yo furioso. Estaba yo enojadísimo. Odio, odiaba Alzheimer. Y es muy difícil marcar una diferencia entre odiar a Alzheimer y odiar a mi papá. Vaya, me estaba costando muchísimo trabajo. Tenía yo, ya tenía yo experiencia con depresión. Ya lo había vivido y vi cómo me estaba yo hundiendo cada vez más. Y fue como una medianoche que regresé a la casa y trataba de liberarme. Y hablé a la asociación de Alzheimer y obtener la información de ellos y entrar a un grupo de apoyo. Y a partir de esto empecé a evolucionar y dividirme en grupos de apoyo. Y yo, doctor, lo que me estás platicando, la franqueza y decir, decirnos esto, esto es lo peor que hay. Yo me acuerdo que cuando yo estaba cuidando a mi mamá, mi abuela también estaba sufriendo. Y decía yo, pero es que nadie me entiende. Y entonces, además de sentir un cansancio brutal, me sentía que nadie me entendía. Rachel, quisiera también pasarte el turno porque a ti tanto de ida como de vuelta te ha ido mal en algún momento. Creo que hasta te preguntaste, ¿voy a poder o no voy a poder? Soy Rachel Norris. Muchas gracias. Yo crecí en Virginia y me mudé a Pittsburgh. A los 21 me recibí de la escuela y estaba yo feliz, a punto de estrenar mi vida y se murió mi papá. No me lo esperaba. Nadie se lo esperaba, de hecho. Así es que pues me fui a la casa a pasar tiempo con mi mamá y me di cuenta que los problemas de memoria que tenía, tenía, tenía mi mamá, pues había avanzado a un punto que yo desconocía. Así es que la llevé a su médico que era un neurólogo y nos dio el diagnóstico de Alzheimer's. Así es que yo pasé de no saber nada. Era la única, era la única hija, hasta la cuidadora única de mi mamá. Empecé buscando ayuda, qué hacer. Ni siquiera sabía qué cosa era Alzheimer's. Junté información por aquí y por allá. Mis papás eran parte de una comunidad de la iglesia. Me ayudaron mucho porque no sabía ni por dónde empezar. Pero en cuanto empecé a entender este mundo del Alzheimer's, buscaba yo cosas como la asociación de Alzheimer's y la ayuda de mi mamá. Creé, creé una lista de cosas que hacer para ayudarla. Cuando mudé a mi mamá a Pensilvania, es cuando me empecé a dar cuenta que, bueno, pues ya se me acabó la lista de cosas que hacer y ahora cómo la ayudo. Y fue cuando me di cuenta que me tenía yo que ayudar a mí misma. Es cuando de repente uno dice, bueno, ¿y yo qué? Y pues empecé a buscar los grupos de apoyo. Me dio muchísimo gusto encontrar a HFC porque como una persona joven es muy difícil ser parte de un grupo donde todos son bastante mayor y las experiencias son diferentes. Antes tuve muchísima suerte de ser parte de un grupo que tenemos toda clase de personas cuidando a un ser querido. Poder trabajar con HFC, ser parte de un grupo que nos ayuda a cuidar a la persona es importantísimo. Bueno, esto es importante porque sabemos que típicamente tenemos resultados y si hay buenos resultados para uno, pues el resultado para quienes cuidamos también va a mejorar. Es casi contraintuitivo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, obligación, culpa. Ahora, Monique, déjame preguntarte a ti el reto y tu decisión final de recibir el apoyo. ¿Nos podrías platicar cómo afectó el trabajo que haces? Soy Monique, vivo en Atlanta. Mi mamá vivía en Florida. Y vivió allí muchos años viviendo toda clase de cosas que yo desconocía hasta que me recibí de la universidad. Y un día estábamos platicando y empezó a platicarme y decirme, bueno, repetía lo mismo y lo mismo y lo mismo. Fue lo primero que me di cuenta y luego dije, no, no, necesito regresar a Florida, echarle un ojo, ver cómo está. Y me di cuenta que había ciertas cosas como pagar la hipoteca de manera duplicada. Y estas cosas que estaban sucediendo sin nada y sin ninguna, sin ningún aviso, pues acabé en ese papel, aunque tengo una hermana. Y me di cuenta que yo iba a tener que empezar aquí a levantar pesas de su parte. Y a pesar de eso, y me di cuenta que hace como unos 10 años la acabo de trasladar aquí a Atlanta. Sin embargo, a lo largo de todos estos años he estado luchando con tener que lidiar con esto sola y encontrar un grupo de apoyo que me iba a ayudar a procesar todo lo que estaba viviendo. Y aunque hay toneladas de grupo, yo no sentía esa sensación de pertenencia. Investigué en línea, encontré a HFC. Yo buscaba y buscaba y finalmente las cosas se integraron. Encontré a HFC y pertenece a un grupo de mujeres que básicamente somos la familia. Y bueno, pues acabamos en esto. Son tu gente. Es lo que dije. Este es mi tribo. Es cierto, es mi tribo. Y me ha ayudado desde un punto de vista mental. Compartir, hablar, reímos, lloramos. Son todas las emociones que uno siente que puede compartir con otros. Pero los compartimos entre nosotros aún cuando es de manera virtual. Y lo tenemos. Es una unión. Y HFC nos ha ayudado muchísimo sacar esto adelante. Se lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Me conecto con ellos dos veces al mes. Y sé que si necesito algo con levantar la mano, ahí van a estar. Claro que pasan muchas cosas con mi mamá. Pero ¿saben qué? Soy mucha, mucha mejor persona por este grupo. Bien dicho, bien dicho. Y Kelly, ahora te paso a ti el micrófono. Porque, pues, has vivido muchas cosas, además de cuidar a tu mamá. Si te está, si le está generando una mejor situación a tu mamá, pues, muchas gracias. Me da mucho gusto ser parte del panel. Como dijimos, soy cuidadora para mi mamá. Es tan importante ver y entender cuál es la situación para uno. Hay muchas decisiones en torno a esto. Cuando uno es un cuidador, hay tantas alternativas. También hay mucha culpabilidad, mucha culpa con las decisiones que se están tomando. Entonces, cuando uno tiene que decidir, uno necesita preguntarse con qué me voy a sentir bien. Bueno, yo empecé como Monique. Yo no sabía ni qué estaba pasando. Y me encontré aquí en medio de todo. Era la única que podía decidir de parte de mi mamá. Bueno, yo creo que también mi familia quería que yo fuera la única que decidiera. Estaba yo confundida, abrumada, con tantas opciones. Yo ni siquiera, no se me ocurría qué hacer y quién me podía ayudar. Y a lo largo de buscar alternativas y hablar con la gente, encontré un lugar que me gustó mucho. Yo no sabía que el proceso de encontrar cuidado iba a ser abrumante. Lo más importante es que encontré un grupo y recursos y les tengo confianza. Y el siguiente punto, el siguiente punto, que es donde uno tiene la libertad de sentir el apoyo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por la culpa y muchas veces pienso, no, no, es que si empiezo a pensar demasiado va a ser tarde y si hago esto y hay dudas. Así es que cuando uno cuenta con el equipo, te van a apoyar y van a decir, espérame, es que tú decidiste lo mejor posible para ti y para tu mamá o para el ser querido. Es caramba, es contar con la gente que lo entienden a uno, que saben en dónde están, porque pues uno va a ser el mejor cuidador si uno se cuida y si saben que están seguros de que puede ser difícil, va a ser dificilísimo y puede que otras personas no lo entiendan. Tener a quienes sí te entienden es fundamental y al estar en esa función de cuidar al ser amado o a un padre es importante. Visito, los visito, también me siento de que no lo voy a visitar, me siento mal, pero es muy difícil a la vez porque no es la persona que conociste. Es una conexión diferente y se necesita de un equilibrio en donde uno dice, me voy a preocupar, me voy a enojar por lo que está pasando, pero si no voy, me voy a sentir culpable. Y hay gente que dicen, ¿sabes qué? Se vale vivir lo que estás viviendo y va a ser difícil cuando estés y va a ser difícil cuando no estés y es parte de lo que es. Entonces, como dicen, hay que llegar, ser y soltar y lo que ustedes comunican de sus grupos, la validación, les están recordando que ustedes están haciendo todo lo posible. Son los miembros del equipo que están aquí echándoles porra, porras. Bueno, quisiera yo retomar y decir, sí, bueno, Kelly y todos seguimos adelante, pero nos podrías hablar de los efectos emocionales, doctora Gattac. Sí, muchas gracias. Quiero decir que todos, todos hablaron de lo inesperado de la situación y me acuerdo que uno se prepara para ser mamá. ¿Por qué? Porque son nueve meses para ser padre, pero parece que son nueve minutos en lo que uno se entera que hay que ser cuidador y uno es cuidador. Hay muchas cosas que hay que cuidar, como programar las citas médica, el diagnóstico, si uno. Hasta los elementos que hay que estar observando de uno propio, porque uno se le olvida hasta respirar y veo a todos estos seres maravillosos en el panel. Ven a las familias y de repente tienen un padre que hay que cuidar. Cuando empieza uno por este camino, hay síntomas físicos, psicológicos y de salud mental. Lo han redactado en cuanto, en cuanto revista especializada hay y uno se tiene que preguntar, me estoy cuidando. Es muy difícil, es muy difícil no sentirse culpable. Las pruebas están allí, la gente sufre, sufre de depresión, la gente sufre con elementos cardiovasculares. Creo que es importante que quienes somos médicos, les preguntamos a la persona que llega, eres cuidador, eres cuidadora, te estás cuidando. Porque no cesa nunca y todos los días vemos esas señales que está destrozando a la gente. Actualmente con el coronavirus no sabemos cuántas pérdidas más faltan, qué más falta por vivir. Mencionaste la depresión y Carlos, esta es una de las cosas que dijiste, que experimentaste, que de las depresiones más profundas que has vivido fue a lo largo de ese camino. Y creo que tú te regresaste a vivir a tu casa, ¿verdad? Y supongo que muchos que están escuchándonos van a identificarse con elementos como traumas infantiles de estar de regreso en la casa. ¿Cómo lo manejaste? Porque creo que tienes unos recursos que van a ayudarle a muchos. Es una buena pregunta. ¿Cómo lidié con esto? Simplemente sintiéndome partícipe y decidiendo que iba a ser el mejor amigo de mi padre. En verdad era el poder sobreponerme esos traumas. Lo estoy haciendo ahora mismo. Mi padre, por ejemplo, dijo algo sobre cómo manejo. Estábamos manejando a la casa de su novia. O sea, son cosas que tengo que suprimir. Tengo que poner una cara alegre y decirle, sí, papá, manejo muy, muy mal. Qué pena, qué manejo. Pero era él que, en fin, tengo que ser creativo en mi forma de cuidarme a mí mismo. Sin persuadirlo que en efecto tú no eres mal conductor. O sea, hay que acompañarlos en la enfermedad porque no pueden participar a ese nivel con nosotros. Y claro, ahora la enfermedad es aún más difícil. La pandemia ha hecho que una mala situación sea aún más difícil para millones de cuidadores. Se enferman, tienen miedo de enfermarse, temen que no haya servicios. Quizá hayan visto un reporte de esta semana que dice que estamos experimentando un aumento dramático de estrés con un incremento del 80 por ciento hasta más. Doctora Olsen, podemos hablar de lo que se está haciendo para combatir el aislamiento, el distanciamiento social debido a COVID. Creo que ahí es donde estamos brillando como grupo. Nosotros y otras organizaciones tenemos sesiones de ayuda personal, o sea, con una persona a la vez. A veces la gente simplemente necesita sentarse y llorar. Entonces debemos de pensar en las personas que están cuidando a los cuidadores. ¿Cómo podemos participar con ellos y añadirlos a la conversación? Cuando alguien nos dice, bueno, es como tener un bebé, o sea, es la analogía, ¿no? Traes a un bebé al mundo y le llevas a esa persona algo de comer, un regalito. O sea, cuando alguien te dice, estoy cuidando a alguien, ha sido diagnosticado con Alzheimer, hay un paso hacia atrás de esa persona, casi un alejamiento. Es muy difícil porque uno no sabe qué decir. Desde luego no hay ningún tipo de tarjeta diciendo, ay, espero que te sientas mejor o cosas así. Así que son las personas que no son cuidadores las que deben estar en ese espacio y entender y conectar a aquellas personas. Aunque sea simplemente para llevar algo de comer, algo rico de comer y estar a su lado sin expectativas. Pero me parece también que otra cosa que necesitan los cuidadores es encontrar un grupo, un grupo de apoyo, de enseñanza. O sea, si uno no es cuidador y estamos aquí en esta llamada porque conocen a alguna persona que es cuidador o cuidadora, cómo se le puede ayudar a esa persona, cómo se le apoya. Y todas aquellas personas con las que trabajamos, creo que los cuidadores son algunas de las personas más altruistas del mundo. Quieren ayudar los mismos cuidadores a otros cuidadores para que no tengan la misma experiencia. Entonces, una red de pares es algo importante en una comunidad. Bien, entonces vamos a decírselo esto a nuestros cuidadores. ¿Qué debería estar haciendo la gente para ayudarles? ¿Qué es lo primero que hizo una persona? Y dijeron, ay, qué bueno que esa persona me ayudó. Rachel, tú primero. Para mí, el ser tan joven y fuera de la universidad, todavía tenía amigos muy allegados. Tuve la buena fortuna de que cuando atravesé un periodo de oscuridad, estando muy ocupada, algunos amigos me dijeron, mira, no he sabido nada de ti en una semana. ¿Dónde estás? ¿Cómo va todo? Y el saber que alguien está pensando en ti es algo muy especial porque... O sea, también se les puede decir que no estás bien. O sea, ellos no te tienen que persuadir que estás bien. Sí, así es. Encontrar personas con las que uno puede ser abierto es tan importante. Y ser parte de estos grupos de apoyo es tan importante porque estamos hablando de un momento muy especial. Son grupos de apoyo. Pero, ¿y qué tal el resto del día, el resto de la semana? El hecho de poder confiar en algunas personas, tener confianza y hablar abiertamente es algo muy útil. ¿Cómo se puede ayudar, Monique? ¿Qué opinas? Yo diría que en mi situación, yo transcurrí en Lakeland, en Florida, cuando era joven. Y cuando yo estaba en Atlanta, mi madre estaba atravesando lo que estaba atravesando. Lo que necesitaba era la ayuda de alguien en Lakeland. Había personas que iban a visitar a mi mamá de vez en cuando. Para mí, eso se hizo y fue de gran ayuda. O sea, sobre todo en situaciones donde uno está lejos de la persona y mucho de esto ocurre con los cuidadores que no están en el mismo lugar. Y necesitan esos recursos y la ayuda. Entonces, si alguien me hubiera dicho, mira, voy a ir a ver a tu mamá dos veces por semana para estar segura que esté comiendo o lo que fuera. Esa habría sido una gran ayuda para mí. Así que yo tuve algo de eso y me di cuenta que ella necesitaba más. Después me mudé a Lakeland y después ella se mudó a vivir a Atlanta conmigo. Creo que la doctora Olsen decía que una de las cosas que no necesitan los cuidadores es descifrar lo que necesitan. Cuando alguien te dice, ¿cómo te puedo ayudar? Eso requiere una serie de destrezas especiales en el cerebro. Si no puedes venir a recoger la lavandería, las cosas que tengo que lavar, que tengo que llevar a la tienda. O sea, no sería maravilloso que alguien dijera simplemente, ¿qué tal si yo hago esto o lo otro? Sé que este grupo estaría de acuerdo en decir que en cuanto a cuidar, nosotros estamos mejorando sobre un diálogo a nivel nacional. Pero no hay suficientes conversaciones a nivel de las salas, de las empresas, de la dirección de empresas a nivel del gobierno, a nivel federal, estatal. ¿Cómo se pueden mejorar estos mecanismos para los cuidadores, doctora Olsen? Sí, mucho de esto tiene que ver con la concientización. O sea, esas conversaciones en las salas de las mesas directivas de las empresas o de los gobiernos. Todo esto se tiene que debatir. Y es, por ejemplo, como cuando hablamos de fumar. Para reducir el fumar hubo políticas elaboradas por las empresas de seguros a nivel comercial, a nivel gubernamental. Todo esto tenía que suceder. Los sitios de trabajo, los legisladores tenían que reducir todo esto. Y así que la cuidar requiere la ayuda y la colaboración de los empleadores, los farmacistas, que son algunas de las personas que requieren de cuidadores. Porque lo primero que hacen las personas es ir a recoger medicamentos. ¿Cómo pueden ser parte de la solución los odontólogos? Muchas veces los cuidadores dejan de cuidarse a sí mismos. ¿Cuáles son esos lugares en donde estamos construyendo un entorno más de apoyo para no tener que depender del cuidador para que auto identifique lo que necesite? Entonces, esto a todos los niveles se tiene que hacer. Estoy pensando en la política fiscal, tributaria, la política de tener ausencias pagas, etc. Entonces, me parece muy interesante, doctora Gattaca. Sí, todo lo que ha dicho la doctora Olsen es cierto. Debemos emprender un diálogo porque cada vez más vemos sistemas de hospitales que no tienen los recursos necesarios. Entonces, debemos darnos cuenta que los pacientes de demencia no tienen muchos recursos a su disposición. Hay programas, hay programas del condado. Debe ser un diálogo nacional. ¿Cómo cuidamos a los cuidadores que cuidan a una persona que probablemente sea una persona que va a sufrir de una fuerte discapacitación? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Empecemos por ahí, hagamos mucho más, enfoquemos. Esto es como la campaña contra el cigarrillo. O sea, tenemos que concientizar y debe ser constante. Supongo que hay muchas personas que están con nosotros que probablemente están en las primeras fases de esta travesía. Es bueno mirar hacia atrás. Entonces, me pregunto si los integrantes del grupo de apoyo me pueden decir si se estuvieran hablando a sí mismos cuando empezaron a tener esos nueve minutos en los que se dieron cuenta y dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué se hubieran dicho a sí mismos? Kelly, ¿qué te hubiera gustado saber? ¿Qué te hubiera gustado decirle a esa persona? Creo que habría dicho. Hay que ser gentiles con nosotros mismos. A veces somos muy duros con nosotros, buscando a cuidadores para nuestros seres queridos. El aceptar ayuda, que fue difícil, muy difícil. Yo decía, no, yo soy la que debo hacer todo, tengo que tomar las decisiones. Y parte era que yo era la persona que aceptaba ese rol dentro de mi familia. Pero como decíamos, lo que podemos hacer para los cuidadores, muchos amigos ofrecían ayuda. Y una de las cosas que más me ayudaron es que había una persona, un amigo, que me decía, yo iré a visitar esos hogares para las personas de la tercera edad contigo. A veces es difícil ser objetivos. Si hubiera aceptado esa invitación para ir a ver estos hogares, habría sido más fácil para mí. Así que, si quieren ayudar a alguien, entonces hay que ofrecer este tipo de ayuda. Para mí eso fue muy importante. Además, hay muchos recursos online. Yo no lo sabía en aquella época, pero hay tantas cosas, ¿no es cierto? Y hemos hablado de muchos de esos recursos. Yo no sabía la diferencia entre vivir en un hogar con asistencia y un hogar en donde uno vive independientemente. Yo no sabía lo que cubría medical, Medicare. Son seguros que ofrecen distinto, un tipo distinto de apoyo y de cobertura. Sí, me encantó lo que dijiste del hecho que había personas que estaban ahí físicamente y que veían, presenciaban lo que estabas viviendo. Cuando estamos en estado de shock, no llegamos a acceder a lo que tenemos en el cerebro. Hay otros ojos, otro cerebro, otros oídos en ese espacio físico. Eso ayuda. Hablabas de recibir ayuda. Yo tengo una mantra que es respirar. El respirar es la parte más importante. Respirar, creer y recibir. En el Lisa Levin Mantra. Ese es el mantra que tenemos. Carlos, o sea, tuviste problemas en recibir ayuda. Hay otra campaña titulada Man Enough to Care. O sea, suficientemente hombre para preocuparse, para reconocer que también los hombres sufren y pueden brindar ayuda. ¿Tu género tuvo algo que ver en recibir ayuda? Sí, creo que sí. Mi padre tenía el estigma de su diagnóstico. Y yo también tengo el estigma de ser un cuidador. Cuando empecé, yo decía a la gente que yo estaba supervisando la salud de mi padre. Y en realidad yo era cuidador. Un cuidador hecho y derecho. Y sentirme así, sin ningún tipo de recursos. Yo decía, bueno, yo solamente soy el hijo. Yo solamente soy la hija. Eso se dice mucho. Pero tú eres la persona designada. Siempre hay una persona que se pone esa placa y dice, yo soy la persona que se va a encargar. Doctora Olsen, ¿usted oye hablar de esto en su trabajo? O sea, resentimiento en la dinámica familiar. Sí. Los retos dentro de la familia son el elemento más común de todas las historias de los cuidadores. En algún momento, tarde o temprano, en la fase de designación, se toman las decisiones. La gente cree que hay otros, tiene otros derechos en la toma de decisiones. Y eso constantemente es una fuente de estrés. Y es una gran destreza de los cuidadores. Ellos saben mediar los dramas familiares. Es realmente una destreza maravillosa. O sea, el cuidador va a ser la persona que tiene que manejar esa dinámica. Quizá hay otros miembros de la familia que tienen límites. Yo soy la mediana, tengo un hermano mayor y una hermana menor. Yo tenía la costumbre de ser la mediadora de la que traía paz. Pero el reconocer lo que traía mi hermano, mi hermana a la mesa, eran destrezas muy diferentes a las mías. Ellos eran más prácticos, eran los que intervenían directamente. Yo estaba a larga distancia. Monique, tú lo viviste eso. ¿Te sentías sensible ante la crítica del mundo externo? O sea, cuando la gente hablaba de cómo hacían las cosas, ¿esto te molestaba? Bueno, no sé si esto me alteraba o me molestaba. Pero la verdad es que no podía creer que la gente tuviera una opinión de cómo hacía yo esto. Pero sí, claro que la tiene. Y yo decía, ¿en serio? ¿Estás escribiendo tú el cheque? Se tornó en una situación de locura. O sea, francamente, yo decidí que no iba a prestar atención a todo esto. A medida que tomaba las decisiones, mi hermana estaba ahí, pero no tenía ningún tipo de intervención. No quería tener nada que ver. Claro, sí participa, se preocupa, pero su interacción es muy diferente. Así que sí, totalmente no permití que me sugirieran lo que yo debía hacer. Yo tenía que hacer las cosas por mi cuenta, yo sola. Yo quería ayuda, pero no había mucha gente que me la ofrecía. Esa era la diferencia entre alguien que dice, quiero ayudar, y tú dices, no, no quiero ayudar. Yo habría tomado esa ayuda, con mucho gusto, pero fue difícil. Siempre hablo de la estrella de oro. Sentimos que hay un lugar en el cielo, en el paraíso, esa persona que recibe la estrella de oro, y entonces se merece el paraíso. No, yo no quiero estrellas de oro. A lo que voy es que sí, eso sucede mucho con las personas que dicen, ay, Monique, te van a, vas a ser la persona bendecida. Y yo digo, ¿saben qué? Yo estoy haciendo lo que debería de hacer, lo que se supone que debo hacer. No quiero que se me bendiga, solamente que es lo que uno debe hacer. Así que ha sido interesante. No te sorprende, yo recuerdo que en cierto momento, yo decía, ah, me siento orgullosa. Y decía, no, quizá no, porque simplemente estoy llevando a cabo mi responsabilidad. ¿Saben ustedes esa cita de cuando uno cuida, uno tiene que basarse en el amor? O sea, ¿qué es lo que has podido hacer en base al amor, en base a esos sentimientos, no? Hemos tenido esos momentos en los que uno dice, caramba, sí que se hace bien este trabajo. Yo no podía creer que pudiera yo mudarme a la Florida de Atlanta, tomar esa decisión de trasladar toda mi vida, estar ahí todo el tiempo necesario y después trasladar a mi mamá de la Florida a Atlanta. Esto pasó en seis meses. Vendí la casa en la Florida, regresé a Atlanta, fue una locura total. Rachel y Kelly podrán añadir algo, pero la verdad es que no lo puedo ni creer. Yo no quiero que se me dé, digamos, un reconocimiento, una palmada. Lo que sí puedo decirles es que no, yo no querría que una persona tuviera tanta presión. Esto nos cambia profundamente. Se nos está agotando el tiempo. Muchas gracias a los que nos han acompañado. ¿Quieren decir algo final a las personas que los están escuchando y que dependen de lo que ustedes han podido entender y aprender? Quiero alentar a cualquier persona que tenga los medios a que busque terapia personal, al igual que de grupo. Es importante tener esa, recibir esa atención cara a cara. Y hay tantas cosas que uno puede resolver y ahondar cuando está frente al terapeuta. Me ayudó muchísimo, pero uno tiene que entender que es un larguísimo adiós. Yo sufrí, estaba de luto porque perdí a mi padre y después, de una forma mucho más prolongada, tuve que ver la partida de mi madre. Y eso me afectó emotivamente. No, yo diría a la gente, los alentaría que fueran a buscar el apoyo de un terapeuta individual. Espero que hayan aprendido de este panel maravilloso. Los que, los integrantes de HFC están a su disposición. Les queremos dar todo lo que podemos a nivel de apoyo. Conéctense, busquen esa ayuda para que puedan ser más competentes y se puedan sentir más conectados. Mil gracias a Seth y a Lauren por esta maravillosa oportunidad. La primera conferencia de cuidadores.